se hagan conforme a la ley y decidamos realmente todas y todos. A mí me importa mucho esta historia. Y a ti, Informe de Labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. En Petróleos Mexicanos, las decisiones se orientan al bienestar del pueblo. Durante la pandemia, Pemex continuó invirtiendo y de la mano de sus trabajadoras y trabajadores, no detuvo su operación. A pesar del daño causado por la reforma energética, la estrategia de recuperación del mercado y la calidad de nuestros productos incrementó las ventas a precios justos. Seguiremos esforzándonos para alcanzar la autosuficiencia energética. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Guanatos FM. Punto Ney. De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx-conafor. Apoya la economía local y rural. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. TPR Consulting for You, un estilo de vida, presenta Ideas en tiempo real, un espacio para enriquecer nuestro estilo de vida. Conducen Judit Silva y Bruno León. Comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo están? 10 de la mañana con 17 minutos. Sí, estamos arrancando 17 minutos después de la hora que se supone que tenemos que arrancar, pero esto es porque hay mucho tráfico en la ciudad ahorita y también las plataformas de los transportes que nos mueven. Ay, por tantito y me echaba el gol. De los transportes que nos mueven también están un poquito saturadas, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí con ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando, ¿cómo le fue en su semana? ¿Se portó bien? ¿Se portó mal? ¿Cómo les ha ido con estos cambios de clima? Espero que muy bien, cúbrase mucho, cuídese muchísimo para evitar cualquier situación. Y no estoy hablando nada más de los virus que por ahí como que nos apanican, sino en general de todo. Hay que cuidar nuestra salud para justo disfrutar de estas vacaciones, de estos momentos de familia, pues que ya están a la vuelta de la esquina aquí en los tiempos navideños. Miren, hoy no voy a poner tanto preámbulo porque tenemos poquito tiempo, aunque arrancamos tarde, si nos cortan a la hora que es, porque luego sigue otro programa. ¿Dónde estamos transmitiendo? guanatosfm.net, si nada más nos quieres escuchar. Si nos quieres ver y escuchar, estamos a través de Facebook, esto es en guanatosfm.org, y también estamos en TPR Consulting for You. Si nos estás viendo a través de TPR, siempre te digo, regálanos el rating en Guanatos. Pues algo sucede en Guanatos, que nos vemos mejor, más delgaditos, sin papás, sin guapas, todo en Guanatos. Entonces, regálanos el rating acá. Vamos a empezar el día de hoy. Por ahí en la semana una personita me dijo, maestra, creo que te equivocaste de flyer, porque ellos ya los tenías invitados. Dije, no, no me equivoqué. De hecho, también aquí en la cabina me dijeron, ¿te equivocaste de flyer? No, 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 simplemente los estamos volviendo a invitar porque, pues, es un evento que vale la pena, que nos gusta apoyar este tipo de proyectos y que a nivel personal jala mucho porque soy parte de alguna manera, no voy a estar presente, pero soy del gremio de escritores nuevos, mexicanos. Entonces, siempre hay que apoyar esta parte y sobre todo el objetivo de este proyecto a ideas en tiempo real, pues, que es el programa. Nos gusta mucho impulsar, impulsar esto. Entonces, rapidito, chicos, ¿quién está con nosotros? Primero las damas y luego el caballero. Y mientras yo, comparto la liga del programa. Adelante. Bueno, pues, no, no se equivocó. Mi nombre es Rosario Rivera. Parte de mi formación en la psicoterapia. Me especializo en parejas en crisis y me encanta trabajar con la mujer. La mujer es mi pasión, pero los hombres me encantan. Ah, Karen. Y bueno. No, bravo. Qué bueno que lo está diciendo. Sí, porque de repente nos polarizamos y se trata de amar a todos. Exacto. Gracias, Rosario. Bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿De este lado está? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Soy Néstor Reyes Rubio, mejor conocido como el maestro Ness. Y es un gustazo estar por acá, precisamente sumando a este gran proyecto que es Expo Autor 2022. Así es. En donde, pues, las nuevas generaciones de letras que están queriendo dar a luz, pues, precisamente, están a unos días, precisamente, de que se dé este gran escenario. Sí, ¿no? Y el maestro que acaba de presentar libro, también ahorita ya nos platicará un poquito. Bien, chicos, entremos en materia. Este festival, no, 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 no es festival. Es Expo Autor, pero me gusta el... Despierta México. Despierta México. Me encanta, me encanta esa parte. Ellos ya habían venido, el maestro no, Rosario sí. Este, vinieron otras personitas que también van a estar ahí con ellos este 26 de noviembre, en punto de las 10, arrancamos, de las 10 de la mañana. Bueno, ahorita Rosario ya nos irá diciendo. Recordémosle al público, chicos, por favor, ¿qué es esto de Expo Autor? ¿Por qué se dio? ¿Quién va a estar convocado? No nada más son letras, es música, es teatro, o sea, se están uniendo las artes para el bien de la sociedad, les ponía yo ahí, y para dar a conocer talento mexicano. ¿Quién dijo yo? Él dice que ella. Adelante. Pues Despierta México, Expo Autor 2022, pretendemos que esto sea solo el inicio de muchos, de muchas Expo. Y este proyecto nace con la gran necesidad que vemos en la sociedad, al menos a título e inquietud personal. Vemos en consulta tanta problemática y a veces me preguntan que si veo las noticias, de verdad no necesito verlas con todo lo que llega. Ahí las tenemos, ¿verdad? Ahí. Y bueno, por allá a principios de año, me parece, Maestro Néstor, que les hice la invitación a Beto y a ti de crear esta iniciativa, esta Expo. Y bueno, pues aquí está el trabajo de algunos meses, ya floreciendo, a flor de piel. Ardo, ardo trabajo. Así es, preciso en ese desayuno que quedaba pendiente y pendiente y pendiente, hasta que por fin se pudo coincidir con nuestro querido amigo Norto Gallardo. Saludos, Beto. Saludos. Haces falta, esperemos que pronto te recuperes. Pues tienes que estar bien pa'l sábado, mira, un tequila y dos con sal y listo. Así es, Beto. Sí, sí, adelante, Maestro. Y ahí, pues con buen Beto, con Rosario, pues nos plantea este proyecto, a lo cual, a lo inmediato dije que sí, porque pues me parece importante esta camada de escritores, preciso, pueda darse a conocer con la gente. Y pues preciso en los tiempos y en estas actualidades en las que nos encontramos, pues decirle a la gente despierta, México, ¿no? Estamos de regreso con las letras, estamos de regreso en la presencialidad, estamos de regreso en donde podemos interaccionar de una manera distinta y pues qué mejor que lo hagamos también con la suma de las artes. Y que, por cierto, quiero aprovechar este espacio y también ahorita que dije, Humberto, feliz Día del Músico. Sí, hoy es Día del Músico. Sí, hoy es Día del Músico. Sí, 22 de abril. Felicidades, Beto. Que ahí tengo el gusto de compartir también este gusto con Beto, no solo. También eres Músico. Así es. También. Entonces. A toda la, ¿cómo se llama? Rondalla. La rondalla, a todos ellos, saludos, sí, sí. Saludos. Sí. Entonces, teatro, letras, pues qué más quiero, qué más quiero. Sí. Así es. Sí, muy bien. Vamos le dando, estén atentos, estén atentos, va a haber regalito, o el día de hoy hay regalito justo para ese día, estén atentos a toda la información que vamos a estar dando para que se ganen este premio. No voy a decir todavía qué es, pero estemos ahí atentos. Bien, chicos, platícanos un poquito la dinámica de cómo asistir a este lugar, dónde tengo que inscribirme, pago llegando, recordar un poquito el costo. Miren, más que costo, creo yo, el día que me dijo Rosario, dije, eso no es costo. Digo, eso no es un precio, eso es una cuota de recuperación por el lugar, por lo que tenemos que movernos, pero créanme que ni los autores, ni los que están organizando, ni nada, o sea, no estamos haciendo negocio, porque no, esto no da para hacer negocio. Es más bien para pagar el servicio también nosotros del lugar. Y lo que sí es negocio para nosotros es, y digo nosotros porque me incluyo, pues, aunque no estaré presencialmente, porque justo ese día yo también arranco la novena generación del diplomado, pero lo que sí es negocio para nosotros es ver la transformación que tú vayas a empezar quizá ese día, o quizá ya la empezaste cuando empezaste a leer alguno de los libros del maestro de Rosario, de Cristi, del maestro Fernando de Sandy, de todos los que van a estar invitados ahí con convocados. Si ya empezaste a leer estas letras, quizá tu proceso personal ya se está dando. No, no lo he empezado a leer, ah, quizá ese día empiece. Una persona me dijo, ¿cómo que empiece? Pues sí, o sea, no, tampoco es magia, ¿verdad? No es Harry Potter. Ah, perdón, perdón, no es magia, no es magia de que ese día ya hiciste tu cambio. No, 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 o sea, ahí empiezas también a conocer. No sabemos si de ahí sale un nuevo escritor viendo, inspirándose en los que ya están ahí. No sabemos si de ahí salen escritores para futuras obras de teatro. No sabemos si de ahí van a nacer futuros músicos o si lo que estés escuchando en el canto, en la lectura, observando en la parte escénica, te diga aún algo antes de cerrar este 2022 para que el 2023 inicie de a deberas un cambio, ¿no? Porque en enero, según la mercadotecnia, pues todo el mundo empezamos, ¿verdad? El gimnasio, sí, a bajar el peso, sí, a dejar el cigarro, sí, y las 12 uvas, y ya no le puedes. Y ya en febrero, marzo, ¿cómo vamos? Bien, gracias. No, entonces, a lo mejor ahora sí ya en esta, en esta es la buena, como dicen. Bueno, ¿cómo le hago para llegar ahí al lugar? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Cómo me inscribo? ¿Dónde doy mi cuota de recuperación? ¿Quién dijo yo? Guau, muchas preguntas y una respuesta. Sí, ya sabes, ya sabes. Tú me dijiste que tú te ibas a dejar llevar, sígueme el ritmo. Así es, así es. Bueno, el lugar es en el Instituto Cultural México-Americano, está ubicado aquí en Enrique Díaz de León, a un costado del templo expiatorio. Ese es el lugar. La cuota de recuperación son solamente 50 pesitos. Y tal como lo dice Judit, no es costo, no es ganancia. Así es. Pretendemos cubrir todos los gastos y si no se cubren, le invertimos porque el ganar-ganar es realmente lo que estamos buscando en esta exposición. Así es. Es que todos ganemos. Y creo, creo que toda esta reunión de personas que creen en que podemos forjar y aportar nuevas formas de ser y hacer las cosas, tienen mucho que aportar al mundo. Despierta México. Ojalá te des la oportunidad de venir a esta expo, autor. Entonces, ya ahorita no puedo inscribirme previamente. La otra vez nos decías que en línea. ¿Todavía estamos a tiempo de eso? Claro que sí. ¿O mejor ese día llego y pago ahí? Lo que se les facilite. Estamos para facilitar las cosas. Puede ser en línea, puede ser via WhatsApp, Messenger, o pueden ahí entrando solicitar su boletito, su cooperación y no hay ningún problema. Vamos a estar ahí de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es importante que en redes sociales estamos mandando los flyers porque vamos a estar tres escritores por hora. Entonces, es importante que cada uno de ustedes identifique el escritor al cual quisieras conocer y que identifiques el horario. Si usas estar todo el día, sería maravilloso. Ah, es justo eso, Iba. Mi pase o mi cuota de recuperación me abarca si me quiero quedar todo el día sin problema. Si nada más quiero llegar en la tarde porque no sé, quizá trabajo en la mañana, también sin problema. O entrar y salir, este, voy un ratito en la mañana, voy y como a mi casa y me regreso en la tarde. Así es. Y me acabas de dar una idea. Les vamos a poner alguna, alguna, este, pulsérita para que puedan salir y regresar. Sí, sí. Así es. Justo, justo esa parte. Miren, parte también del por qué se pide previamente, sea por llamada, sea en línea, o sea, como nos dice Rosario, es también para nosotros tener un estimado de a cuántas personas vamos a estar recibiendo. Esto no quiere decir que si tú no te inscribiste, llegas ese día sin problema. Cuando organizamos eventos, los que estamos acostumbrados a hacer esto, sí tienen un estimado a, pues, no sé, 100 personas están inscritas, pero posiblemente lleguen 50 de más. Entonces, también tenemos material y todo preparado para ustedes, pero de preferencia previo en redes sociales. En redes sociales, ¿en dónde? En redes sociales estamos en la página de Papás Sanos, Hijos Felices, que es la consultoría que represento. Ajá. También estamos, nos decía Beto ayer, en su página oficial de Beto Gallardo. Ajá. De poderes de convocatoria, con nuestras diferentes personas que tenemos en la bien conocer, que nos siguen, que ven nuestro trabajo. Entonces, pues, todos están invitados, o sea, porque esto no es exclusivo de un escritor, no es exclusivo de alguien en específico. Es de todos y para todos, ¿no? Así es. Entonces, por WhatsApp, por Facebook, Instagram, por vía telefónica, pues, el llamado es para que este día, sábado 26 de noviembre, puedas estar con nosotros presente. Va a ser una excelente fiesta de las letras. Así es. Justo así, muy bien, 10 de la mañana, 30 minutos, ah, eso, ya aventamos mucha información, qué bueno, ya nos pusimos. Fernando Silva dice, saludos al maestro Nes. Saludos, Fernando. Lo está viendo, Karina Salgado, lo está viendo. Kari, muchas gracias por estarnos ya siguiendo, ellos son de la nueva generación que todavía no conozco en persona, pero que ahorita me estaban ahí. Oh, felicidades. Mandando mensajito y que les mando la liga, les digo, voy a estar ocupada una hora al aire, ahorita los, ahorita los atiendo. Sí, ya cerramos inscripciones, qué bonito, es decir, digo, no es que bonito en el que ya no recibo a nadie, no, sino, llegamos a la meta y tener que cerrar, ay, bendito sea Dios, ahí vamos. Martita Martínez lo está viendo, saludos, maestro Nes. Ella te conoce a través de Annalí, justo de ahí es, liga de con ellos. Ajá, ella, si Dios quiere Martita, y te voy a comprometer aquí al aire, posiblemente tú ya estés el año que entra en Expo Autor. Ella está ahorita escribiendo, está cocinando, está sacando todo, inspirada en su papá, que ya trascendió y está ella ahorita escribiendo ahí. Muy bien, saludos también a Teté, sí, no se me olvidó. Teté, sé que estás ahorita doblando, guardia, ella es enfermera con los adultos mayores y me dijo, maestra, no me voy a ir a dormir, me voy a quedar a trabajar y la voy a ver en su programa. Ok, gracias, gracias a todos los que nos están viendo. Ay, gracias por estarse comunicando a través del WhatsApp, muchas gracias, ahí voy. Gracias, Isra, por estarme mandando los mensajes. Luis Fernando Rodríguez, digo, Gutiérrez, ya te cambié el apellido, Luis Fernando. Saludos para el programa, ahí das en tiempo real, felicidades a los invitados. En línea me pueden decir otra vez cómo adquiero mi boleto. Ah, ok, no es tanto que en línea vayas a comprar el boleto, más bien es que registras y ya ellos te explican cuál sería la dinámica para tener este boletito. boletito, si quieres también a través de aquí del programa, déjame tu número, yo ahorita se lo paso a la maestra Rosario, estoy enredada en el nombre de maestros. La maestra Rosario y ya ellos te contactan o con el maestro sin ningún problema. Me preguntaba también, y esto fue ayer, ¿de qué edades pueden ir? O sea, los adultos pueden llevar a sus pequeños, no los pueden llevar, se recomienda mejor que no. Por aquello pues de que los pequeños sabemos cómo son los chiquitos, quieren andar corriendo, quieren andar gritando, y eso es muy normal, no habla de que el niño está sano. O sea, tampoco los vamos a poner un bozal, pero ¿qué se recomienda? ¿De qué edades es recomendable para moverme como familia? Bueno, es recomendable que no asistan los menores de seis años, sin embargo, si por alguna necesidad necesitas llevarlo, no hay ningún problema. Sí, es recomendable que a partir de los ocho años, cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, también puedan apreciar la obra, hay escritores muy jóvenes, la obra de teatro está padrísima para adolescentes, ¿verdad maestro? Así es. Está muy bonita, entonces, sí se puede, es recomendable que muy pequeñitas no. Menores de seis años, ¿no? Pero si por algo no tienes en dónde dejarlos, pues tampoco vamos a prohibirte o a privarte, mejor dicho, del evento. Entonces, pues vente y cuidando mucho a los pequeños, también se va a agarrar cosas que no, no, si estamos gritando, pues salte enfrente, enfrente, hay una explanada bien grandota y bonita, ahí los puedes llevar a que se desahoguen tantito y ya regresar, regresar al evento. Javier Ramírez dice, saludos al maestro Nes, qué gusto verlo en vivo y a todo color tan temprano. ¿Qué te hicieron? ¡Me levantan temprano! También en la mañana. También en la mañana está aquí presente, muy bien. Ok, chicos, algo que agregar en cuanto a valor agregado, no sé si me doy a entender. Sí, claro. Muchas expos y vamos a tener la film, ¿no? Y chido, por ahí van a estar algunos de ustedes también, ya vi por ahí los anuncios. ¿Qué me ofrece Expo Autor? ¿Por qué tengo que ir a Expo Autor? Digo, no, no es que tenga, que nadie tenemos, que queremos ir, pero ¿qué nos está ofreciendo para aquellas personas que por primera vez se están dando cuenta de esta expo? Hay quienes ya están viendo el segundo programa de esto y han estado en otros programas de aquí de la Barra de Guanatos y en otras estaciones. O sea, las ciudades se están papando de esta expo y cosa que nos da mucho orgullo, pero a aquellos que por primera vez se están viendo o, perdón, que van a ver en la repetición durante la semana, ¿qué les decimos, maestro? Sí, claro que sí. Pues mira, empezando, creo que la combinación de las artes es el atractivo número uno, ¿no? O sea, en la música, al mejor que conozco precisamente con un mensaje de vida, con Humberto Gallardo, sí, en la parte del teatro, en la obra del perfecto culpable, la cual tengo el honor de haber sido su padrino en su inauguración. Sí, con Humberto Gallardo. Y en el terreno concreto de las ideas, creo que pues precisamente pueden servir de motivación e inspiración para aquel que vaya y pues definitivamente, pues, ¿por qué no animarse, no? Los sueños se alcanzan trabajándolos, no hay otra forma, ¿no? Entonces, hay personas que se me han acercado, pues, oye, me gustaría escribir un libro, pues, dale, pues, ¿no? Échale. Entonces, porque a fin de cuentas es inspirador el tema, ¿no? Y aparte, pues, los sueños se cumplen y, pues, yo acabo de, hace diez días. Sí, así es. De presentar mi segundo libro, entonces, y este me sorprende todavía, ¿no? O sea, me toca ya la invitación de irlo a presentar a Cuba, ¿sí? Entonces, el próximo año, yo decía, guau, ¿no? Entonces, decir, y acaba de dar a luz, ¿no? Entonces, cuando dices, tanto trabajo, tanto esfuerzo, entonces, tener la oportunidad de estar en Expauctor, y de Expauctor, precisamente, a los escenarios, allá voy a estar por tu tierra presentándolo también, en Manzanillo, en Puerto Vallarta, en Mazatlán, en Ciudad de México. Entonces, eh, definitivamente. Vas a tener gira grande. Así es, entonces, definitivamente, todo esto, más, pues, ¿qué, no? Que le podemos hablar del maestro de Sandy, institución, diecinueve libros en su, en su haber. Entonces, todo eso que puede ser motivador, inspirador para el otro, que precisamente, a lo mejor, nada más te falta el empujoncito para poderlo hacer, ¿no? Exacto. Entonces, música, letra, pues, ahora sí que todo en una muy buena combinación para que Expauctor sea una excelente, excelente opción para todos y todas. Perfecto. Dice Aurora Domínguez, saludos, profe Néstor, felicidades por su nuevo libro. Muchas gracias, Aurora. Ahí está. Miren, justo ahorita que escuchábamos al maestro, yo pensaba, ¿no? Y no es, también lo dije en el programa anterior, no es que pensemos mal, claro que no, ni echar tierra, por ejemplo, como a la Expo, que tenemos cada año aquí en Guadalajara, tanto en la Expo Guadalajara, que es la FIL, o acá en la Presidencia de Guadalajara también tenemos otra, otra exposición, y muchas en alrededor del país. Nada más que a veces esas plataformas son ya tan grandes, son ya tan famosas, muy padres, por cierto, yo cada año ahorro, ¿verdad? Y luego voy y me surto de libros, me encanta a mí eso. Pero son plataformas ya tan grandes que a veces perdemos la parte humana. Justo es eso. Sí, hay autores que presentan sus libros, pero hace una fila, hace tu lista para entrar a cierta sala, a cierta conferencia, porque es inmenso. Y sigue siendo bonito y ojalá no lo quiten, no estoy diciendo que está mal. Solamente que acá, a mí esto es lo que me gustó. Vas a poder estar así, así, te cerquita del autor. Y no como porque sea, ay, súper famoso y me inclino y le beso los pies. No es en esa parte tampoco, sino conocer al humano es bien padre. Cuando conoces a la persona y luego lees el libro o lees el libro y conoces a la persona, dices, ah, esto está chido, hay coherencia. Ah, esto está chido. Me lo puede firmar, me puedo sacar la foto. Puedo preguntarle qué te inspiró, qué estás haciendo, porque esto a mí se me hace muy bonito. Como autores, cuando se escribe un libro, yo siempre, cuando vienen a presentar libros aquí al programa, siempre les pregunto porque yo no he encontrado respuesta. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué escribiste un libro? Cada vez que me lo preguntan, yo contesto cosas distintas de acuerdo a la etapa en la que yo estoy, de acuerdo a cómo voy. Yo a veces les digo, a ver, ¿cuándo? Cuando el día que lo presenté, el día que lo escribí, el día que borré todo y volví a empezar, cinco años después, ¿cuándo me estás preguntando? Y eso es padre. Preguntarnos esto entre los autores, por qué, para qué, de dónde nació, qué te inspiró, decía ahorita el maestro, los frutos que luego vienen. Y yo esto sí se los puedo garantizar, y esto lo aprendí en el taller con el maestro Fernando de Sandy. El autor, cuando está escribiendo, no piensa en vender el libro. Cuando estás ahí, a mano o en computadora y le borras y le pones, no estás en, a ver, ¿cuántos ejemplares voy a vender y en cuánto lo voy a dar? A ver, ¿cuánto me sale la impresión? Y mil, ¿cuánto me sale el tiraje de mil? No estás en eso. Estás sacando, estás limpiando, estás purificándote. Estás haciendo tu terapia para ti primero. Y ya después de eso, bueno, si esto sirve para alguien, más chingón. Y bueno, si puedo recuperar inversión, más chingón todavía, ¿no? Pero esto sí es bien bonito en esta expo. Vas a poder acercarte a los autores, vas a poder preguntar. O sea, decía el maestro, a él le han dicho, yo quiero escribir un libro. Esto también es bonito de ellos. No se niegan a decirte, no, pues a ver, ¿qué haces? Está bien, échale, ¿no? O sea, como con esa envidia, con ese ego de no, porque vas a hacer competencia. No, esto es lo bonito de ellos. Y te van a decir, sí, adelante. ¿En qué te puedo ayudar? O mira, te aconsejo tal aquí, o el taller del maestro de Sandy, o hazle así, o empieza con esto. Y ya después yo te digo, ¿en qué editorial? O sea, se ayuda, se abona, porque es, de ser Rosario, un ganar, ganar. No es como sanguijuela, nomás estar chupándole a ver a quién, ¿no? La sangre. Y antes de que me vayan a regañar acá. Muy bien, chicos, ¿qué más abonamos a esta expo, Rosario? Y qué maravilloso que dices eso de Fernando de Sandy. Fernando también va a ser nuestros padrinos en este evento. Y Meli Esparza, su esposa. Saludos a ellos. Grandes personas, grandes seres humanos. Sí. Y me encanta ver esto, Néstor, no sé si tú lo has experimentado. No nos conocemos y, sin embargo, estamos tomados de la mano. Y precisamente es uno de los mensajes importantes que nos interesa mandarle a México. Ni siquiera nos importa qué escribimos, qué tan famosos somos, qué tan nos llamaba Cuau Arau, si eres vaca sagrada o no lo eres. Ahí estamos tomados de la mano, todos haciendo publicidad, todos con un montonal de chamba y proyectos. Y no nos importa, estamos trabajando para este evento. ¿Qué más vas a encontrar? Quiero decirte a título personal que todos tenemos un punto de partida diferente. Y muchas veces creemos que porque no estamos con los grandes o porque los grandes no nos invitan, no vamos a lograr nada. Ahora, empieza y empieza ya y empieza ahora porque el punto de partida que tú tienes es el perfecto para ti y es el perfecto para tu historia. Exacto. Y expoautor 2022, Despierta México, quiere ser un despertar en cada persona, en cada joven que vaya a vernos, a escucharnos. Y más que una expo, que sea una experiencia para ti. Eso me gusta, eso me gusta. Y con objetivos claros. Y si no están claros, también te puedes acercar con ellos al servicio que hacen, aparte de ser escritores, psicoterapeutas, psicología. Así es. No sé qué estudiar, maestro, ¿qué me recomiendas? Pues a lo mejor puede ayudarte esta carrera, puede ayudarte aquí o qué terapia necesito. Si ellos directamente no te pueden delegar a alguien más, el chiste es empezar a poner objetivos de vida bien claros y quién no dice que el año que entra ya estás aquí en una entrevista porque vas a ser parte de expoautor con música, con letra, con una obra de teatro. No nada más tiene que ser una. Esto puede crecer, no nada más tiene que ser un día. Capaz que ya son dos días. Así es. Maestros invitados, qué honor estarlos escuchando. No, pues más honor va a ser que vayas, ¿eh? No, no más te quedes en estarnos felicitando. Ahí te esperamos. Muy bien, chicos. A ver, siendo las 10 de la mañana con 44 minutos, les dije que ahora se nos iba a ir más a prisa de lo normal. Dice Martita Martínez, saludos y un fuerte abrazo, maestra, y a sus invitados. Y coincido con el maestro Nes, los sueños se alcanzan trabajando. Gracias por su apoyo. Primero Dios, ahí estaremos el próximo año. Es la que te decía que está ahorita escribiendo. Ajá. Humberto Gallardo dice, saludos, Rosario Rivera y maestro Nes. Saludos. Saludos. El buen Germán, digo Gonzalo. Sí, pero no, no nos conocemos. Dice Liliana Serrano, saludos. Los conoceré este sábado. Qué emoción. Saludos. María Elena, que también está aquí viéndolos, es mi mamá. Ah, muy bien. Pues qué bueno, qué bueno que los vas a conocer ahí el sábado. Disfruten mucho. Esto es padre también, como esta emoción que tenemos de conocer algo nuevo, tanto a las personas como el material que nos quieren, que nos quieren adoptar. A ver, Rosarito Preciosa, ¿cómo va a ser eso de la sorpresa? Antes de que se acabe el programa, ¿cuál es la sorpresa o el premio que tenemos? Y ahorita les decimos cómo se lo van a ganar. Bueno, pues de mi parte tendrán un libro regalado. ¿Cuál? 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 Porque tienes varias obras. El que ellos elijan. Ah, cualquiera de las obras. El que ellos elijan. Ahí en la Expo, con todo gusto, me encantaría, si tú lo quieres, tomar una foto y tu autobiografía, con todo gusto, habrá que ir para allá. Ahorita, pues, no sé si. Ahorita decimos la dinámica. Sí, la primera persona. Por Facebook, aquí. ¿Qué parece? Que comentó. Ajá, ah, la primera persona que comentó. Que comentó, sí. No. Sí. No, ¿quién crees que fue? No sé. Humberto. Ah, no. Por eso dije que no. Beto no. Beto es generoso y se ve su lugar. Por eso dije no. Martita Martínez, de hecho. Perfecto, con gusto. Claro que sí, Martita. Acabas de ganar un libro de Rosario, pero el punto es, hay que ir por él en persona. Así es. Sábado, digo, yo sé que estás trabajando en la mañana, lo sé, pero en la tarde échate una vueltita, yo le voy a dejar tanto el celular como tu nombre completo a Rosario, para que te acerques ahí con ella, ubícala bien de la carita. Y si no preguntas ahí, Rosario Rivera, cuál es, quién es, te acercas y recoges tu libro. Maestro, tú me habías dicho, pero ¿tú vas a regalar algo? Sí, claro. Ni modo que me diga que no a la ida, ¿verdad? O sea, ¿cómo? ¿Qué quieres regalar tú? Una edición de verdades para llevar. De la nueva. De la anterior. Exacto, bien, ok. A la persona que qué, tú qué quieres preguntar, cuál sería la dinámica, tú, tú di, o que vayan ese día y digan qué. Dime un número del 1 al 10, Rosario. A ver. Pues mi favorito es el 7. El comentario número 7. Ay, vamos. Uno. Humberto, ¿no cuenta o sí cuenta? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, Dios mío, Humberto, tienes una suerte. Ya ves, Humberto. Es, es Humberto, pero. El de abajo. ¿Le buscamos al de arribita? El de abajo. Ah, bueno. Sería Liliana Serrano. Ahí está, la que dice que los va a conocer y que nos está viendo junto con su mami. Liliana Serrano, te acabas de ganar el libro del maestro Nes. Por favor, también acércate con el maestro. Dejo tu nombre. Acuérdense, Liliana Serrano. Claro que sí. Este, acá Martita Martínez. De todas maneras, luego yo se los mando por mensajito. Acérquense con ellos, por favor. Se han ganado su mami. Humberto dice, yo doy un CD. ¡Ah, eso! ¡Ah, Humberto! ¡Ah, Humberto! ¡Perfecto! Sí, gracias. Ahí nos vemos. Humberto dice, un CD de covers. ¡Perfecto! En lo que termina el programa, para que sigan llegando los mensajitos, la última persona, que si te parece bien, Humberto, que comente antes de que salgamos del aire, se lo estará llevando. Y que diga casi, casi, si quiero el CD del maestro Humberto Gallardo. ¡Perfecto! Gracias, bien dijo Rosario, por tu generosidad. Gracias, gracias. Sí, sí, porque no te quisimos regalar nada. Más bien, te sacamos uno regalito. Muy bien. 10 de la mañana, 49 minutos. Tenemos dos minutos para estar cerrando el programa del día de hoy. Gracias, maestros. Gracias por estar aquí. Gracias por el esfuerzo de no encontrar estacionamiento. Gracias por el traficar. Y gracias a mí, porque no he encontrado el humberto tampoco. Gracias, gracias por este tipo de eventos, chicos. Gracias por decir sí a las invitaciones. Gracias por darse. Yo los sigo, pues, también en las redes sociales y los veo que ya suben, que ya bajan. Pero se nota, se nota cuando hacemos las cosas con amor y compasión. Cuando hacemos las cosas por, si es un trabajo, claro, pues tenemos que comer y tenemos deudas que pagar igual que usted. Pero créame que no hacemos las cosas por eso y en ellos se nota, en todos. También Annalí, el maestro Fernando, Cristi, todos los que van a estar ahí convocados. Adriana, que está dirigiendo esta obra. Estamos dejando o están dejando actividades para. Y no le estoy diciendo como que hay muchas gracias y pobrecito están dejando. No, no, lo están haciendo eso más esto. O sea, se están dando porque nos gusta, porque nos apasiona, porque amamos, amamos el compartir parte de lo nuestro con quien pueda servirle. Ni siquiera es que te aconsejamos. No, 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 a quien le pueda llegar su tiempo, su momento, no sabemos en qué momento. Una vez el maestro cuando vino solito al programa, no se me olvida que fue él en el programa. No sabemos en qué momento una sonrisa, una mirada, un saludo, un gesto, hace un clic y uno a veces ni en cuenta en qué persona, sino tú dijiste buenos días, aunque sea por radio y ese buenos días, algo hizo en el ser humano. Así es. No se me olvida que, ah, pues el día que hablamos de residencia. Así es. Fue ese día que nos comentaste. Antifragilidad, ante el envidio, siendo resiliente. Exacto. A él sí se acuerda de cuál fue el tema de su programa. Dice Humberto, lo daré el sábado. Perfecto. Ahorita el último mensaje que está entrando, Humberto, yo te digo quién fue para que se acerque contigo y regales el CD. Gracias, gracias por esa generosidad. O sea, estábamos pues en agradecerles el espacio. Mucho éxito este sábado. Gracias. Sé que va a tener mucho movimiento y que van a estar las personas que tienen que estar por algo. También va a estar tu obra. También diles. Muchas gracias. Creo que Rosario va a llegar. Me puedes enterar. Como que me acabo de enterar que vaya uno o dos, tres libros de los míos. Yo no voy a estar ahí porque vuelvo a insistir, voy a estar en el arranque del diplomado, pero desde acá no sé si son creyentes o no, pero yo con mucho gusto ese día de trabajo lo voy a ofrecer porque todo, todo lo que hagan ustedes allá, sea para bien, sea en abono del ser humano en cuanto a la espiritualidad del otro. No me estoy metiendo con religiones, sino con la espiritualidad del otro. Que aquello que tú vas a ir a observar, a escuchar, a leer, sea benéfico para tu vida o para alguien más. También ahí llénate de regalitos navideños. Qué mejor que regalar un librito o un CD para esta Navidad, ¿no? Hay que regalar cosas también que luego no andemos tirando, sino que sea benéfico para nosotros. Maestros, gracias. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes. En 30 segundos puedo decir quién va a estar. Échale. Tenemos Alberto Mariscal, Annalicia Jiménez, Carlos Guzmán con su obra abuela. Está Claide, Cristina, que es un testimonio de vida. Cuauharao, que ya lo conocen alguna de ustedes. Está Gaby Tellez, ¿sí? Está también Jaime Castañeda, que viene de Autlán, un gran maestro con su obra El Cerebro Plástico, me parece. Sí. Julia Pérez, Julia Pérez está con nosotros. Karen de la Cruz, una escritora muy joven, también con su obra La Vida Sin Metas Duele. Carla Baturoni, el maestro Néstor. Paola Luévano, su servidora. Y pues ahí vamos a estar. Iniciamos con 50 metros de cultura. El próximo año quizá serán 100 maestros. Así es, esperemos que la pasen muy bien, por eso la invitación y pues hoy como está muy de moda el fútbol, que precisamente en estos momentos nuestra selección mexicana está jugando contra Polonia, ese mismo sábado pues te queremos hacer la invitación a que seas el jugador número 12 dentro de la Expo 2022. Eso, maestro, tú vente a trabajar con nosotros, como que así. Tienes una creatividad tremenda. Perfecto, perfecto. Lo dice Liliana Serrano. Gracias, nos vemos en el diplomado. Ah, muy bien, vas a ir al diplomado. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Vas a faltar al diplomado para ir a la Expo? Está bien, tienes permiso. No, pasa solo porque es la Expo. Te vas a la Expo por tu libro y le corres a las clases. Perfecto, muy bien. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención. Si desayunamos con usted, buen provecho. No se le olvide el sabadito ahí puntualitos a Expo Autor. Disfruten este día de cultura, de relajamiento, de conocer en familia, en novio, o lo que esté en juego, el bulto que tiene usted a un lado, lléveselo ahí a la Expo. Disfrute muchísimo. Sale, gracias, gracias, gracias por el favor de su atención. Como siempre les digo, nos vemos dentro de un ratito. Pórtese bien y se porta mal, nos invita. Porque ahí como que los tres sí le hallamos a la portada mal. Nomás que aquí nos vemos serios. Muy bien, gracias, gracias. Cuídense mucho, ahí está. Te esperamos. Mercedes de Anda. Saludos a la maestra judía y a sus invitados. Te ganaste el CV del maestro Ballardo, ahí está. Mercedes de Anda. Yo ahorita le paso al maestro tu premio, ¿sabes? Digo el nombre para que tú vayas y lo recojas ahí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ya me fui. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue TBR Radio. Ideas en tiempo real y recuerda, TBR Consulting for You, un estilo de vida.